Hola, mi nombre es Carlos Rodríguez, gerente de ventas de Woodmeiser México, y hoy quiero hablarles del LT15 Ancho. El LT15 Ancho se compone de diferentes potencias en sus motores, empezando con motores de 10 HP, motores bifásicos y motores trifásicos. También tiene una versión de motores a gasolina de 25 HP, como que tenemos aquí, y diésel en 17 HP. El LT15 Ancho tiene una capacidad de corte de 35 pulgadas entre rodillos guía y recibe trozas de 36 pulgadas de diámetro. A diferencia del LT15 Standard, que son 28 pulgadas de diámetro de trozas y capacidad de corte a lo ancho de 26 pulgadas. El LT15 Ancho nos permite cortar trozas más grandes, más anchas. El LT15 Ancho viene con tres secciones de bancada, que nos permite tener una capacidad de corte a lo largo de 17.8 pies. Incluye seis escuadras y dos prensas, que nos permite tener mayor sujeción al momento de realizar nuestros cortes. También se pueden agregar extensiones de seis pies de largo para las diferentes longitudes. Para mayor información, puedes buscarnos en nuestras redes sociales o ingresar a nuestra página www.withmeister.mx.